Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que los legisladores republicanos critican la posible acusación de Donald Trump como motivación política y abuso de poder. Los legisladores republicanos criticaron la posibilidad de que el expresidente Donald Trump se ha acusado después de que reveló que espera ser arrestado la próxima semana, calificando la medida potencial de motivación política y un abuso de poder. El presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, republicano por California, dijo que ordenaría a los comités pertinentes que investiguen si se está utilizando algún financiamiento federal para subvertir nuestra democracia al interferir en las elecciones como enjuiciamientos por motivaciones políticas. Aquí vamos de nuevo. Un abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal del distrito radical que deja que los criminales violentos caminen mientras buscan venganza política contra el presidente Trump, tuiteó refiriéndose al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Graff. Las condenas de los posibles cargos de McCarthy y otros republicanos se producen después de que Donald Trump publicara en True Social temprano el sábado que las filtraciones ilegales indican que será arrestado el martes. Graff parece estar cerca de decidir si presentar cargos contra Donald Trump después de haber invitado al expresidente a testificar ante el gran jurado que convocó la semana pasada. El abogado de Donald Trump ha dicho que Donald Trump no aceptaría la invitación. La oficina del fiscal del distrito ha estado investigando un pago que el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniel antes de las elecciones presidenciales del 2016 para que ella guardara silencio sobre una aventura que tuvo con Trump. Cohen se declaró culpable en el 2018 de una violación de financiamiento de campaña derivada del pago y otros cargos y cumplió una sentencia en prisión. Cohen ha dicho que el pago a Daniels por orden de Trump. Trump ha reconocido que reembolsó a Cohen el pago pero dijo que no estaba relacionado con las finanzas de su campaña. Los principales aliados de Donald Trump se han unido a McCarthy para denunciar que la investigación tiene motivaciones políticas y ponerse del lado del expresidente quien ha insistido en que no ha hecho nada malo. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, tuiteó que Donald Trump ganará una vez más de lo que ya iba a ganar si Grapp lo acusa y no hizo nada malo. Ella dijo que cualquier republicano que apoye la persecución del expresidente enfrentará consecuencias. Y aquellos republicanos que se mantengan al margen y aplaudan su persecución o no hagan nada para detenerla serán expuestos a la gente y serán recordados, despreciados y castigados por la base, dijo Greene. El senador J.D. Vance, republicana por Ohio, dijo que le ha preguntado varias veces si la acusación de Donald Trump haría que quitaran su apoyo de Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Trump respaldó a Vance mientras se postulaba en las primarias republicanas para un escaño vacante en el Senado de Ohio. La respuesta es, diablos, no. Un enjuiciamiento por motivos políticos fortalece el argumento a favor de Trump. Simplemente no tenemos un país real si la justicia depende de la política, dijo Vance. La representante Alice Stefanik, republicana por Nueva York, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, dijo en un comunicado que la izquierda radical hará que arrastren a Donald Trump porque saben que no pueden derrotarlo en una elección. Ella dijo que esto es antiestadounidense y que están llegando a un peligroso nuevo mínimo de los países de tercer mundo. Lo que estos fiscales izquierdistas corruptos como Abbott Graham y sus aliados socialistas no entienden es que los America First Patriots nunca han tenido tanta energía para ejercer sus derechos constitucionales de organizarse pacíficamente y votar en las urnas para salvar nuestra gran república, dijo. El senador Lizzie Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo en Visión 24, una conferencia conservadora en Carolina del Sur, el sábado, que Kraft ha hecho más que nadie en este país para ayudar a Donald Trump a ser reelegido. Están inventando cosas que nunca usaron contra nadie porque odian a Trump, dijo Graham. Dijo que el caso avanza porque le tiene miedo a Trump. El candidato presidencial republicano, Becca Ramas-Wahmi, un empresario conservador, dijo que la acusación de Trump sería un desastre nacional. Si un fiscal republicano en el 2004 hubiera usado un tecnicismo financiero de campaña para arrestar al entonces candidato John Kerry, mientras el presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney estaban en el poder, los liberales habrían gritado mal y con razón, dijo Ramas-Wahmi. Dijo que acusar a Trump socavará la confianza en el sistema electoral del país y que Kraft debería reconsiderar los cargos en su contra. Argumentó que el caso no habría dado lugar a un proceso penal para nadie más y que solo habría sido un delito menor a lo sumo en lugar de un delito grave. Todo nuestro país está patinando sobre hielo delgado en este momento y no podemos darnos el lujo de politizar el sistema de justicia o de lo contrario llegaremos a nuestro punto de ruptura, dijo. El representante Chip Roy, republicano por Texas, también argumentó que el caso no es sólido y dijo que se basa en una teoría legal complicada y tensa. McCarthy está reaccionando a las indicaciones de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se está preparando para emitir una acusación por supuesto pagos de dinero secreto que Donald Trump hizo como candidato presidencial en el 2016. Una fuente judicial le dijo a Fox News que la oficina solicitó una reunión con los policías. La reunión es para discutir la logística durante algún tiempo la próxima semana, lo que significa que están anticipando una acusación la próxima semana, dijo la fuente familiarizada con la planificación. A pesar de sus fuertes comentarios recientes criticando a Donald Trump por el 6 de enero, el ex vicepresidente Mike Pence, quien está a punto de tomar una decisión sobre una candidatura presidencial para el 2024, dijo que la posible acusación apesta al tipo de enjuiciamiento político que sufrimos en los días de la Rusia broma. Esto es lo que el fiscal del distrito de Manhattan dice que es su máxima prioridad, Pence dijo el sábado en la radio Sirius XM. Los republicanos del congreso, extremadamente alineados a Trump, un candidato presidencial para el 2024, expresaron su indignación y denunciaron la acusación potencialmente inminente. El representante Andy Pitts de Arizona tuitió, si pueden venir por Trump, vendrán por ti. Este tipo de cosas solo ocurren en las naciones autoritarias del tercer mundo. Prácticamente todas las violaciones de financiamiento de campaña aplican 1. Gastar el dinero de otras personas de manera ilegal o 2. Tomar dinero en su campaña que no debería. Trump no hizo ninguna de las dos, tuitió el representante Matt Cates de Florida. Usó su propio dinero para resolver una disputa privada, independientemente de cualquier campaña. Cuando se le solicitó un comentario el viernes, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan no confirmó ni comentó sobre la acusación inminente. Gracias. 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 Gracias.